Tenemos como invitada a Analia Edo, del colectivo Encuentro por la Memoria de mi Tierra, docente de música, además abogada. Así que le vamos a preguntar, porque hubo un evento esta semana con escuelas públicas, por la celebración del Inti Raimi, que sabemos que es el nuevo ciclo, ¿no es cierto? Que se recuerda, se festeja, ¿no? En la llegada del sol, de los primeros rayos en el hemisferio sur. Y cómo la escuela, las escuelas públicas se juntan a realizar este festejo, este encuentro. Que nos contaras un poquito cómo fue y cuándo fue. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, nuestro Inti Raimi lo pudimos celebrar el jueves pasado, teniendo en cuenta que estamos en el mes de junio y desde el 21 al 24 empezamos a festejar el nuevo ciclo. Y bueno, desde las escuelas públicas que conformamos el colectivo de Encuentro por la Memoria de mi Tierra, como una derivación de ese proyecto, surgen las ganas de poder celebrar el nuevo año juntamente con los pueblos originarios. Y bueno, desde mi escuela, la escuela 6 del 11, hace muchos años que participamos, y bueno, fue el jueves, lo hicimos en el Parque Chacabuco, y participaron muchas escuelas, muchas escuelas nuevas que se incorporaron este año al proyecto y pudieron también venir al festejo. O sea, es un proyecto abierto, entonces. Es un proyecto abierto, incluso más allá de la primaria o secundaria, se han incorporado este año adultos, y bueno, está abierto a todos los que quieran venir a festejar con nosotros. Y les tocó un día espléndido. Hermoso, porque el sol estaba a pleno. A pleno, sí. ¿Y cómo, en qué consiste esa ronda o momento de encuentro? Bueno, desde el... O sea, ¿qué valores se quieren destacar o sentidos, no? Sí, bueno, para nosotros no es solamente el momento en que nos juntamos a participar de este, por ejemplo, Inti Raimi, sino es toda la preparación que hacemos en la escuela, desde la música, por un lado, desde otros contenidos que tienen que ver más con los sociales, quizás agradezco que en la escuela donde yo ejerzo hay un plantel docente que acompaña estos proyectos y los chicos tienen desde cuarto grado, incluso desde tercero, un acercamiento a lo que es la cultura de los pueblos originarios y más que nada porque ellos también lo viven desde sus propias familias. Tenemos chicos que, más allá de lo que nosotros podamos transmitir, ya vienen con conocimientos, con festejos propios de sus familias sobre estos temas. Y la preparación que hacemos desde que comienza el año tiene que ver, por un lado, con crear nuestros instrumentos, preparar los ikus, preparar las canciones, y una vez que ya estamos un poco más cerca, las maestras explican contenidos que tienen que ver más que nada con pueblos originarios, sobre el festejo que se realiza, el año en el que nos encontramos de acuerdo a este calendario, empezamos a pensar deseos para nuestro hogar, el planeta. Deseos con ese, ¿no? Deseos con ese. Y, bueno, cuando los chicos atraviesan todo este proceso, podemos llegar a tener respuestas desde un año a otro realmente enriquecedoras porque empiezan a pensar en lo colectivo, empiezan a pensar en el otro, empiezan a pensar en la sociedad, más allá de las individualidades de cada uno. Y, bueno, eso es lo lindo de esta parte del proyecto que es el Inti Raimi. Cuando arranqué este año con sexto grado, que ya vienen desde cuarto, quinto, participando del encuentro y del Inti, le dije, bueno, hoy tenemos que armar nuestro deseo como grado para el Inti Raimi. Y me dice, le digo, ¿se acuerdan qué tenía que ver, en qué empezamos? Lo primero que me dijeron son deseos colectivos y no deseos particulares. Y cuando uno escucha eso en un chico de 11 años ya se siente contento y contenta porque algo ya... Algo sembrado, ¿no? Algo sembrado. Y también que tienen que ver con cuestiones sociales de la naturaleza y no con cosas materiales. Enseguida salen esas cosas que uno al principio piensa que es muy abstracto para ellos, pero con este caminito que vamos recorriendo lo pueden... O sea, desde un paradigma, desde lo pedagógico, ¿no es cierto? Donde entra dentro de lo que se diría, bueno, porque es desde la música, pero... O sea, del área de música, ¿verdad? Desde el área de música, sí, pero... Pero atraviesa, digamos, también formación de otro paradigma, ¿no? De pensarnos desde distintos lugares. Y eso también genera interdisciplinario, o sea, un ser interdisciplinario dentro de la escuela, los docentes, ¿no es cierto? Vaya, el haber podido ir al Parque Chacaboco, estar afuera también, ¿no? Y estar afuera. De la escuela 6, del distrito 8. Antes de pasar el audio, quiero preguntarles, ¿cuáles son los distritos que participaron y de qué barrio son? Bueno, a ver, somos muchos. Distrito 11, que es Flores, Bajo Flores. Distrito 8, que tiene que ver ahí con Caballito y Flores. Distrito 19. Soldati. Soldati, distrito 5. 5, este de la ciudad de Barracas. Pero el proyecto nació en el sur, digamos, y ahora se está expandiendo. Vamos a escuchar a los chicos entonces, a ver, ¿qué es lo que opinaron de este festejo que realizaron el jueves? Lo que quieran contar de lo que vivieron, cómo la pasaron. Hola, hola, yo no quiero. ¿Puedo ahorrárselo? ¿Te ha pensado? Sí. ¿De qué edad son, digan? ¿De qué escuela? Sexto ¿D? Sexto ¿D? Sexto ¿D? Sexto ¿D? Sexto ¿D? Somos de la escuela de el 8. De el 8. ¿Y qué les pareció? Para mí me parece muy bien el E-Internity porque nos deja tener una gran conexión con la naturaleza. Y cantamos. Y a mí me gusta mucho porque nos ponemos felices cuando cantamos. Fue una gran experiencia para mí. A mí me gustó porque, así como dijo Mel, que nos conectamos con la naturaleza y cantamos todos juntos, bailamos. Y es como que es algo que me hace muy feliz. Me divierte mucho. Me gustó mucho porque como que es muy lindo el Parque Chacabucó porque como que tiene estos loritos. Y me gustó porque como que cuando nos cantamos nos ponemos felices. Cantamos todos juntos. Y este sábado lo vamos a pasar en el programa de radio. Que después le digo a Kari que les mande el enlace para poderlo escuchar. ¿Sí? ¿Y la radio se puede escuchar? No, es una radio online, por internet. Después yo le digo a... Es de educación. La escuchan, la escuchan porque es solo radio. Sintonía educar. Esto es para Sintonía educar. A ver, mándenle saludos a Sintonía educar. ¡Saludos a Sintonía educar! ¡Saludos a Sintonía educar! ¡No, va! ¡Un, dos, tres! ¡Saludos a Sintonía educar! ¡Saludos a Sintonía educar! ¡Más en la duda! Yo te la había editado. Te mandé, te mandé. Estás espantaneada, esa frescura. Ya está grabando, vamos. Divino. A ver, vuelta. ¿Tengo tiempo? Sí, claro. Estás en el aire. ¿Y qué otras cosas? ¿Cuántos chicos aproximadamente participaron de este evento? Más o menos. Ay, mirá, no sé, porque desde mi escuela fuimos desde cuarto a séptimo todos. ¡Ah, la, la! ¿Y cuántos eran? Cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y con 20, 22 alumnos cada grado. Nos fuimos en subte. Así que, toda una experiencia. Pero era una multitud de chistes. Una multitud de chicos. Y para 80 y pico. Y en total, sí, yo fui a verlos también y participar y eran más de cien, ciento y pico, ciento cincuenta. ¡Ah, impresionante! Impresionante. Y también había invitados, ¿no? Había una banda invitada. Estaba el grupo Sartagnani, que siempre, ya hace varios años, nos acompaña, tanto en el encuentro como en el Inti Raimi. Y ellos tuvieron una participación... realmente nos movilizó y nos hizo bailar. En el grupo, al principio pensamos que no íbamos a volver de ese baile, pero la naturalidad de los chicos hizo que todo fluyera. Que todo fluyera, sí. Bien, bueno, sí, fluyó muy bien. Fluyó muy bien, muy linda. ¿Hace cuántos años que está esta organización de Encuentro por la Memoria de mi Tierra? Trece años. Trece años. Trece o catorce. Trece, y este año, se... contá un poquito a ver de qué se trata esto. O sea, ¿a qué se refiere la organización? Este año va a ser el catorce. Este año ya va a ser el catorce. En noviembre hacemos el encuentro, en octubre, sí, hacemos el encuentro número catorce. Bueno, nuestro encuentro por la Memoria de mi Tierra tiene esta particularidad de juntarnos, encontrarnos a compartir un momento en una gran ronda con canciones, músicas de Latinoamérica, revalorizar esa música de Latinoamérica y de los pueblos originarios. Cada uno desde su lugar, con sus alcances, cómo fue trabajando todo el año este repertorio, que para eso los profes de música nos juntamos, nos acompañamos, elegimos, vamos preparando esta variedad de música para poder trabajarla con los chicos durante todo el año para llegar ese día a juntarnos. Hay que tener en cuenta que ahí sí son más de 500 chicos y chicas que nos juntamos desde distintas escuelas, desde distintos distritos. ¿Ya saben dónde se van a encontrar este año? Y ya hace unos años que lo venimos haciendo en el Centro Cultural Julián Centella, pero hemos pasado por distintos lugares y bueno, hasta ahora nos vienen colaborando con el lugar del Centro Cultural y realmente es muy lindo poder hacerlo ahí. Los chicos están en un espacio que pueden, es amplio, que entramos, aunque este año se han sumado muchas escuelas y quizás tengamos que ver la cantidad de alumnos que llevamos por escuela. Te hago una pregunta, perdón, es decir, se suman escuelas. ¿Las escuelas se suman a partir de las iniciativas de los propios profesores de música? Sí. Es un proyecto que nació desde los profes de música. Bueno, acá Nélida es una de las fundadoras, aunque hoy ya está desde otro lado, pero nació... Sigue siendo fundadora. Sigue siendo fundadora, pero no ha dejado de participar nunca. Es otro rol que está, así que desde los profes de música y a su vez desde los profes de música se va abriendo a otros profes, es decir, hemos tenido ahora desde el 2010-2011 apoyo de nuestros supervisores de música, pero es autogestionado por los profes y llevado adelante por los mismos profes de música. Claro, porque si una escuela se quiere incorporar, pero quizás es por un docente de otra disciplina o un docente de grado, ¿puede o no? ¿O tienen esa través? Lo pregunto porque no sé. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sí podría porque el proyecto es abierto. El tema es que trabajamos música, trabajamos toques, armamos instrumentos, enseñamos música de otros, de Latinoamérica en general. En las clases de música trabajamos todo lo que es el repertorio musical y que para eso, bueno, para muchas cosas quizás se necesita ser profe de música. Claro. Pero nosotros los profes de música no lo podemos hacer sin el acompañamiento de los maestros. Entonces... Sí, claro. Tiene que ser interdisciplinario. Interdisciplinario. Y aparte otras áreas como plástica, que también se suman con lo que es banderas, estandartes, guipalas. Claro, pasan muchas cosas. O sea, esto que dice Silvia también abre... Eso es muy potente. Es potente. Es decir, tiene mucho más para hacerse y descubrirlo y creo que también amerita poder comentarlo con otros docentes que se puedan enterar y encontrar la forma, ¿no? Porque a veces uno no sabe cómo hacerlo. O sea, que es autogestionado. Y si una chica de música quisiera incluirse, chicas, ¿a dónde se dirigen? Bueno, tenemos un blog que se llama Encuentro por la Memoria de mi Tierra. Ajá. Blogspot.com. Bien. Nos pueden escribir al blog o nos pueden escribir, bueno, al gmail del... Del encuentro. Del encuentro. Y lo que nosotros ahora, desde hace unos años, tenemos el apoyo de nuestros supervisores. Lo que podemos, si es supervisores que no han conocido el proyecto, nos comunicamos con nuestros supervisores, que a su vez se comunican con los supervisores de los profes que quieren incorporarse, porque lo que tenemos ahora, que realmente lo valoramos, es la posibilidad de encontrarnos en nuestros horarios laborales tres veces al año. Si bien es poco, porque nosotros lo hacemos todo extraescolar, el horario, generalmente los sábados o después de la escuela, el proyecto insume mucho tiempo, porque armamos repertorio, cómo lo vamos a presentar a los chicos, o cómo lo adaptamos la música para que ellos puedan tocar sus instrumentos. Ahora, al tener estas posibilidades, podríamos... podemos juntarnos en los horarios escolares tres veces al año. Y en relación a los recursos materiales, para los instrumentos, cómo es... Digo, pues es el gran tema, ¿no? Es un gran tema, sí, es muy difícil, todavía no tenemos... Solucionados. Claro. Llegar a tener instrumentos nos ha llevado mucho tiempo, lo que sí hacemos nosotros con la colaboración de las familias, es construir SICUS, que los chicos empiezan a tocar, y bueno, algunas escuelas tenemos también PINCUYOS, son instrumentos... Que no están presentes en las escuelas, naturalmente, digamos, ¿no? Esa distribución del acceso al saber, todavía es mucho por hacer, no está presente. Es más fácil pedir una flauta dulce, quizás, que pedir un PINCUYOS. Claro, claro. Entonces... Pero incluso de dónde lo pueden conseguir. Claro, o sea, dependemos mucho, claro, de los luthiers. Es interesante también esa relación con los constructores y tener otras perspectivas de lo que es la música, que eso también se trabaja mucho, ¿no? Lo comunitario, todo este saber colectivo, eso también es parte del proyecto. Me parece esto genial. ¿Saben una cosa? Yo estoy leyendo un libro que me gusta mucho, porque me gusta mucho la autora, que se llama Rita Segato, que es una antropóloga argentina que vive en el Brasil, y ella habla de las pedagogías de la crueldad y de las contrapedagogías de la crueldad, y dice en un momento dado en este libro, que se llama así, Contrapedagogías de la Crueldad, dice que hay dos tipos de proyectos históricos en el planeta en este momento, y habla de un proyecto histórico de las cosas y un proyecto histórico de los vínculos. Y en esto dice que el proyecto histórico centrado en las cosas es funcional al capital y produce individuos que a su vez se transformarán en cosas. En cambio, el proyecto histórico de los vínculos, que es del que están hablando ustedes, insta a la reciprocidad que produce comunidad, y que solamente un mundo vincular y comunitario pone límites a la cosificación de la vida. Creo que es una autora para volver a leer, para leer quienes no lo leímos, y que de alguna manera resuma un poquito esto que ustedes están hablando, de cómo la escuela, cómo la música, el arte, lo comunitario que tienen los pueblos originarios, podemos aprovecharlos justamente y podemos conocerlos y establecer vínculos más humanos. Así que me pareció, perdón la interrupción, pero me pareció que venía a cuento y que está bueno que lo comentemos. Y vamos cerrando, ¿te parece? Sí, bueno, no, me parece, Analia, bueno, que fue una actividad muy, muy linda y que se va consolidando, ¿no? Se va consolidando y, por ejemplo, en mi escuela, Escuela 6, el lunes tenemos el Inti Raimi de primer ciclo, porque como primer ciclo no va al Inti Raimi porque, bueno, nos trasladamos en subte, caminamos, llevamos instrumentos para los más chiquitos que salen en el micro. Nosotros tenemos una huerta en la escuela, así que hacemos un Inti Raimi de primer ciclo a pedido de los docentes que están ahora en el nivel y que quieren que los chicos empiecen a tener estas prácticas de cuidado de la naturaleza, de algo colectivo, de música entre todos. Y, bueno, así que el lunes vamos a estar haciendo el pequeño Inti Raimi de primer ciclo, así que también se va propagando. Y en la huerta. Y en la huerta. Y en la huerta de la escuela, que mejor lugar de contacto con la naturaleza. Qué hermoso. Bueno, muchas gracias, Analia. Gracias por la invitación. Bueno, ¿y qué les parece si para cerrar el programa, que ya se nos termina, vamos a escuchar a los chicos en Encuentro por la Memoria de mi Tierra en una de las ediciones anteriores, pero qué bueno, está bueno cerrar con esto y con este clima tan lindo que crearon acá en el estudio. Chicas, hasta el sábado que viene acá en Sintonía de Ucar, ¿les parece? Sí, por supuesto, hasta el sábado. Aquí, hasta el sábado. Gracias, Analia, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Un abrazo para todos que gane Argentina, que ya está a punto de empezar el programa, el partido, perdón, y bueno, nos estamos escuchando el sábado que viene acá en Sintonía de Ucar. Chau, chau, hasta el sábado. Vamos a hacer con nuestras manos una ronda, así, en el aire. Y una la vamos a llevar hacia el sol, para poder traer la energía del sol, la otra hacia la tierra. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Y escucharos en diferido a través del link de la radio.